Ecomundo, centro de estudios, nace a la vida educativa el 2 de abril del 2002, con la ya tradicional Casita Amarilla, oficina en la que se receptaban las admisiones. En aquella época se inició con 1.400 estudiantes, cuyos padres depositaron su confianza en la institución, liderada por el doctor Carlos Ortega Maldonado, como director presidente, y el doctor David Samaniego, actual director general. Desde allí, y hasta la actualidad, hemos crecido vertiginosamente, convirtiéndonos en una de las más grandes y prestigiosas instituciones educativas de la ciudad. Nuestra labor comienza desde muy temprana edad con el Ecojardín, en donde un excelente grupo de parvularias guían diariamente a los niños en el mágico viaje del aprendizaje, todo bajo la atenta mirada de Rita Parker, directora de esta área. La educación inicial es el primer contacto que sus hijos tienen con el mundo externo, teniendo como propósito el desarrollo físico, cognoscitivo, social y afectivo de los niños. Es por eso que para nosotros esta experiencia debe ser muy enriquecedora, ya que una buena educación es un pilar fundamental en la vida de los niños y va a contribuir a desarrollar una actitud positiva en su aprendizaje. Estamos conscientes que los niños en su interacción social construyen sus propios conocimientos y el adulto ejerce un rol de mediador que propicia aprendizajes significativos en un ámbito de valoración del desarrollo y el aprendizaje. En Ecojardín promovemos el desarrollo personal por medio de situaciones y oportunidades que le permitan ampliar y consolidar su estructura mental. Pero esta es tan solo una pequeña e importante parte de nuestra propuesta educativa, la cual se consolida con la labor que se desarrolla en la escuela. La Escuela Ecomundo contribuye a la formación integral de los ciudadanos del mundo. Ponemos énfasis en el cultivo de los valores morales, éticos y cívicos. Creemos en Dios, ser supremo, creador de la vida y del universo. Nuestra orientación religiosa es la cristiano-católica. Sin embargo, somos respetuosos de otras formas del pensamiento. En el ámbito académico, desde este año, la escuela es bilingüe e impartimos en inglés las materias de ciencias naturales y estudios sociales. Hemos creado clubes para potenciar las habilidades académicas y tutorías para los alumnos que requieren apoyo especial en pro de satisfacer las exigencias formativas de la institución. Inculcamos en nuestras niñas y niños una conciencia ecológica que les permita contribuir a la preservación del medio ambiente y luchar contra el calentamiento global cuyas consecuencias desastrosas afectarían a nuestro planeta y cambiarían radicalmente nuestra forma de vida. Los niños y las niñas del Ecomundo cuidamos las jardineras que tenemos en los patios. No arrojamos papeles ni desperdicios en el suelo. Reciclamos la basura en recipientes clasificados para plástico, papel y vidrio. Cuidamos el manglar, lo que le da a mi escuela una habilidad especial. Mis compañeritos de séptimo de básica y los del colegio hacen miedo para limpiar y sembrar plantas en el manglar. Este trabajo se complementa con la excelente labor que realizan los maestros en el bachillerato. Nuestro proyecto educativo forma estudiantes y personas emprendedoras, es decir, flexibles, creativas, innovadoras, capaces de tomar decisiones con mentalidad amplia, quienes con la guía de los maestros puedan crear, emprender, romper modelos. Por consiguiente, Ecomundo es un espacio para habitar, un espacio agradable, quien junto al verdor del brazo del estero nos anima cada día, cada hora, cada instante a prepararnos para realizar la misión encomendada por los padres de familia que confían en nosotros. Pero nosotros somos más que una simple escuela o colegio. Somos una propuesta educativa integral que consolida bajo un mismo techo todo lo que necesita su hijo para crecer en un ambiente de seguridad y armonía. Es por esto que contamos con otros departamentos de apoyo. Estos son Orientación y Bienestar, en donde buscamos el correcto balance entre la parte emocional y el desarrollo físico. Departamento Médico, siempre alerta y atentos para prevenir y curar cualquier dolencia. Departamento de Deportes, Nuestros logros en el atletismo, voleibol, fútbol y básquet hablan más y mejor que nosotros. Departamento de Arte, el cual integra a más de 400 jóvenes en la ya tradicional Noche de Arte, muestra palpable del talento de nuestros estudiantes. Departamento de Ciencias, en el cual se busca profundizar mediante la práctica todos los conocimientos aprendidos en las aulas de clases. Y todo esto se complementa con el Bachillerato Internacional. Es un programa a nivel mundial el cual nos permitirá a los estudiantes acceder a una mejor educación con título aceptado en todo el mundo para poder ingresar en cualquier universidad. Las experiencias que nos proporcionará serán de gran utilidad en una sociedad globalizada. La mejor manera de adquirir un segundo idioma es preparándonos en la comprensión, lectura, habla y escritura del idioma inglés a través de una metodología integrada. Compañeros, es momento del cambio y nosotros somos los protagonistas. Aprovechemos esta oportunidad que Comuno nos está brindando. Este es el pensamiento de nuestros alumnos. ¿Pero qué dicen los padres que día a día depositan en nosotros la sagrada labor de educar a sus hijos? Soy madre de tres alumnos y puedo dar testimonio de lo que la institución ha significado para ellos en la cultura y el deporte, las mismas que se cultivan en las aulas y en las canchas. Mis hijos en Ecomundo han aprendido a organizarse, a ser seres puntuales, a tener respeto por el medio ambiente y a mantenerse permanentemente en contacto con la naturaleza. Hola, soy Roberto Pazza de Ibaquerizo y quiero darle la bienvenida a Ecomundo Centro de Estudios, una propuesta educativa experimental que busca formar ciudadanos del mundo con valores y principios para toda la vida, con conocimientos y habilidades que los hagan competentes y con actitudes de emprendimiento que les faciliten el logro de sus metas y de sus sueños. Ciudadanos bilingües y capacitados para asimilar culturas y asimilar los niveles competitivos que el mundo actual le plantea a los jóvenes del siglo XXI en un mundo globalizado. Las instituciones, como los seres humanos, debemos prepararnos y progresar en forma continua para adaptarnos a la complejidad cambiante de la sociedad, para lo cual debemos efectuar innovaciones constantes, quienes no innovan y aprenden se estancan o desaparecen. Las instituciones exitosas, en cambio, han desarrollado una capacidad para responder a los cambios y de aprender y desaprender, de romper paradigmas. Es por eso que Ecomundo se encuentra en constante innovación. Entre las últimas y más importantes tenemos la certificación ISO 2001-9000, lograda en enero del año 2007. El bilingüismo, que es el proyecto por el cual nuestros estudiantes se comunicarán y recibirán clases, el 50% en lengua materna y el otro 50% en inglés, como segunda lengua. El bachillerato internacional, que es un proyecto por el cual se favorece al estudiante con planes y programas evaluados con estándares y rigurosidad académica internacional para que su titulación pueda ser aceptada en cualquier universidad del programa sin exámenes de ingreso. El diseño del nuevo currículo para el bachillerato en ciencias, que no obliga a escoger especialización a temprana edad y, como valor agregado, brindamos a nuestros estudiantes la oportunidad de continuar sus estudios universitarios en dos universidades de prestigio, como son la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES, y la Universidad Tecnológica Ecotec, accediendo a planes y beneficios de descuentos exclusivos. Estas innovaciones nos han proporcionado desde ya un salto cualitativo a nuestro sistema de estudio en beneficio de la comunidad educativa y, sobre todo, de nuestros estudiantes ubicándonos como una institución educativa líder en avances académicos y pedagógicos. Sean, pues, bienvenidos a la familia de Ecomundo Centro de Estudios. Nosotros somos Ecomundo, una institución educativa de primer nivel que espera por sus hijos para formarlos como ciudadanos del mundo. Música 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 Gracias por ver el video.